¡A las habilidades! ¡A las habilidades! La comba está muy cerca del aro con trolle contingentes. Chavales, vaya para acá. ¡A las habilidades! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Una lumeza! ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Ya, ahora va! ¡ yeah, ya! ¡Sí, gallet! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Abi, chanda! ¡Suguay mi mundo! ¡Abi chanda una tía porque! ¡Vamos! Ahora, tendré dos cosas. Como el 19 de la mano, ha hecho rojo, Vaya piedras que queréis. ¿Creyatelo? Sí. El equipo rojo... Quédate, a la bala de todos los votos. ¡Crabajo! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 10 puntos ya. Tira las altas, Javi. Sí, venga, espera más. No, pero es que tienen las dos copias. Esperanización. Esperan siempre en el aire. Javi, Javi, este punto no vale para nada. Venga, otro intento. Está bien, está bien, ¿no? ¿Le damos los cinco puntos? No, no. La mitad, la mitad. ¿Le damos los cinco puntos? Sí, cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Venga. Javi, ¿eh? 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 ¿Os queda? Menos de dos minutos. Javi, ¿qué le pasa a este chavate? Quien consiga los puntos, ¿eh? Javi, ¿eh? Javi, ¿eh? Ha ganado. Javi. Javi. Javi, ¿qué quiere hacer? Javi. ¿Te lo damos? ¡Pero! 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 Por tiempo, ha ganado el equipo sin peto. ¡A ganar el equipo rojo! ¿Estamos con quién nadie se pelea con nosotros? ¡Todos! ¡Inconciente el tesoro! ¡Y todo el tesoro! ¡Pues yo quiero el tesoro! El tesoro se dará al final de la solución, ¿vale? Para que no haya contratiempos, ni no poner el chilo. ¡A ver! ¡La familia de los tesoro, por favor, rápido!